Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos de vuelta a su tío ve comunidades extrañas de TikTok y luego hace caras de asco. Pues miren, la verdad es que ya llevan rato diciéndome que hable de este tema y sinceramente, pues, no lo quería hacer porque ya hemos hablado de morros edgis bastantes veces. De hecho acabo de sacar un video burlándome de morros edgis de internet en el canal secundario, pero pues lo de hoy sí tiene una ligera variación a la gente edgis que normalmente vemos en este canal. Y es que, pues miren, la verdad es que esta no es una comunidad muy grande a lo que yo he visto, pero sinceramente sí me preocupa bastante. Miren ustedes y yo sabemos que los morros edgis siempre van a existir en internet, siempre y cuando un cabrón de 15 años tenga acceso a internet, pues va a empezar a poner ahí sus mamadas de Yo soy la obscuridad, nadie me entiende, like si tú también tienes 15 años y odias la prepa. Y digo, es normal, yo también fui así en su momento. Pero luego tienes a gente que ya se pone como a romantizar cosas que pues al chile no dan. Como por ejemplo, la gente de la que vamos a estar hablando hoy, estaba esperando a que pasara un minuto del video para pues ya ponerme a hablar de esto por normas de YouTube y todo eso. Pero pues ya vieron el título del video, hoy vamos a estar hablando de una comunidad que se llama CuteGore. De hecho ni siquiera sé si en el título sí le puse CuteGore o le tuve que poner CuteGore, porque pues no creo que sea buena idea poner gore en un título de video de YouTube, ¿no? Pues básicamente es una comunidad de gente que mezcla lo edgy con lo aestéric, pero aestéric como de Hello Kitty, ¿saben? Como ese pedo de las coquet que ya vimos el año pasado. Y pues básicamente eso es como este choque entre, ah, es algo tierno pero tiene sangre, no manches. Pero luego ves las cosas que se ponen a poner y al chile, ¿qué pedo? ¿qué les pasa? Pero eso ya lo vamos a ver ahorita que nos pongamos a ver sus videos. Primero quería que viéramos este gran tutorial, que como siempre es con un edit, porque esto lo encontré en TikTok. Que nos dice pues la diferencia entre todas estas estéticas de la chaviza hoy en día. ¿Cómo diferenciar los CuteGore y CuteGore? CuteGore, ¿videos cute con stickers o algo bonito que agrade al público? Nada que ver con el gore. Carita de gato. CuteGore, ¿videos que contienen cosas sangrientas y cosas traumáticas? Como el Traumacore, solo que no es lo mismo. Traumacore. Y está aquí este sticker de Hello Kitty tapando todo el texto. Es como una desahogarse de cosas traumáticas que te pasan. Carita anime. Ok, eso está en idioma TikTok, se los voy a traducir a español. CuteGore son edits tiernos. Y ya, eso es todo, es gente que tiene esa estética de, ah miren, soy Rosita, Rosita con blanco. Rosita con blanco y rojo, ese soy yo. Luego CuteGore son gente que pone edits de animes en los que pues hay sangre. Y le pone una frase super edgy enfrente, pero lo editan así, con la misma estética. Que pues algo tierno, o sea, Rosita, blanco y rojo. Y lo de Traumacore ya es gente que se desquita de sus traumas mentales en internet. Y digo, eso está bien, yo también a veces hago eso en Twitter. Pero siento que a veces hay gente que ya romantiza esto y es como de, ah miren, yo estoy loquito. Sé que me estoy mordiendo la lengua porque el otro día hice un chiste de eso, pero hay una diferencia, no lo entenderían. Ya lo que yo he visto, hay mucha gente que cuando hacen estos edits y es de que, ay miren qué chingón, tengo pedos mentales. Y mis papás me pegan, esto no es un chiste. Y digo, si eso es verdad, pues busca ayuda y ya, cabrón, qué pedo. ¿Para qué lo andas poniendo en TikTok? No te hace especial, deberías buscar ayuda en serio. Como la única figura paterna de internet, te estoy diciendo que por favor busques ayuda. Pero bueno, yo creo que ya les puedo enseñar alguno de estos edits extraños para que vean y digan de que, ok, qué pedo con la gente. Este es un video que sinceramente no creo que sea real. Es una persona haciéndose la Edgy en internet y pues al chile con esto no se juega, cabrón. ¿Qué te pasa? Yo luego de ser abusado por mi primo, ahora necesito que abusen de mí para tener afecto. Y es que es lo que les digo, estoy seguro que esto lo hizo un chamaco Edgy de 15 años que dijo, ay, va a estar bien chistoso que haga un pinche chiste de la gente que sus tíos los tocan. Miren, es la discusión a la que siempre llegamos cuando hablamos de los Edgy, sí, o sea, del humor negro, la chingada. Es algo que ya se lleva discutiendo en internet desde que yo estaba puerto. Nadie aquí te está diciendo que no lo puede hacer nada más. Da pena y la neta no da risa. Es como un humor muy forzado de, ay, miren, dije algo bien fuerte, nomás para que la gente de internet vea que estoy loquito. Soy el Joker, estoy psicópata. Yo cuando veo a una mamá de este estilo digo, verga, pobre morro, no le dan atención en su casa, esto es muy triste. Pero bueno, sigamos viendo sus edits para que vean con qué otras cosas se alzan a sí mismos. Qué lindos son los que tienen ataques de ira. Yo después de casi pegarle a mi mamá, solo porque me corrió el codo mientras dibujaba. Eso no pasó, güey. No le ibas a pegar a tu mamá y si lo hubieras pegado a tu mamá te hubiera dejado sin internet. Cuidadito conmigo, tengo ataques de ira. Por eso hago edits de K-pop en TikTok en donde pongo frases edgy. Like si tú también tienes ataques de ira. Yo después de golpear el suelo porque estoy enojado todo el tiempo con la vida. Es bien estéril eso de no poder controlar mis emociones. Soy especial. Yo después de haberle quebrado un brazo a una niña por haberle dicho feo a un gato. Este soy yo cuando miento en internet. Yo después de haber acabado con el mundo porque alguien dijo que el chapa estaba feo. Entre paréntesis, soy un criminal de guerra. Es que neta son anécdotas bien mecas como para verse rudas. Uy, joder, ¿cómo le ibas a quebrar el brazo a una niña? ¿Cómo le ibas a hacer? Quiero saber, quiero una representación visual de eso. No quiero un edit de una morra bailando. ¿Eso qué? ¿Le ibas a romper el brazo bailando o cómo funciona? Explícame, por favor. Pero bueno, esos que estábamos viendo ahorita eran nada más edits de bailes de TikTok, lo que vemos siempre. Hay otros que ya son edits de animes gore. Que son literalmente una escena de alguna mona china mandando a lobby a alguna otra mona china explícitamente. Y le ponen alguna pendejada como... Yo cuando vea a la mejor amiga de mi novio. Y pues ya no vamos a poder ver el resto del video porque pues es sangre. Y TikTok permite que esto esté porque pues le ponen un filtro estérico, güey. ¿No les pasa que es súper estérico que haya sangre? Las cosas sangrientes son súper estérico. De eso se trata esto. Yo soy cutecore, güey. Todo lo que usualmente a la gente le asusta, a mí se me hace estérico. Es que real, eso es básicamente lo que es toda esta mamada. Toda esta comunidad de pubertillos faltos de atención. Cositas sobre mí, soy racista, soy incapacista, soy machista, homofóbica, misándrica, misógila, soy muy racista. Odio a los liberales, otakus, kpopers y creyentes. Esta es la personificación de mi sección de comentarios. Estos son todos ustedes. Mira, la neta, este ya está demasiado exagerado. Yo creería que esto es de mame. ¿Quién nunca ha hecho un chiste de que le gusta oprimir segmentos de la población? Yo ciertamente lo he hecho. No se los voy a negar. De hecho, lo hice tanto que ya nadie me quiere patrocinar porque creen que sí oprimo minorías, en serio. Por más que yo he visto estos chistes bastante en internet. Siento que agregarle como toda esta estética de que como si esto fuera súper estéril. Está bien rancio, güey. ¿Qué son estos pinches emojis de otaku grasoso, güey? Lo siento, carnal. Te tocó que te oprimieran de vuelta. Llora. Ah, miren, encontré un tutorial de este pedo. Cosas para las cutegores si apenas vas empezando. Aviso, si no te gusta este tipo de contenido, puedes irte. Oblígame. Número 1. Tener a alguien de un anime. Ejemplo. Códigos Pinterest. CuteGore. Fotos CuteGore. Número 2. Puedes tener plantillas muy bonita. Ok, a lo que yo entiendo, para ser CuteGore tienes que ser una mona anime, pero con sangre. Si no tienes sangre no eres estéril. Lo siento. No entras dentro del club de la gente chida. Solo eres una perdedora más de un anime. Y es seguro si te bañas. Porque si no te bañaras como nosotros, tendrías sangre en tu foto de perfil. Número 3 y última. Tener fancams del CuteGore. Si estoy mal en esta, me dicen por favor, gracias. Eso sería todo. Chao. Guau, que tutorial tan informativo. A ver, vamos a hacernos una foto de perfil CuteGore, güey. ¿Quién es un gran personaje de anime? Nuestra waifu favorita. ¿Quién es? ¿Quién vendría siendo? Aquí tenemos a mi waifu favorita del anime, güey. Es este, es Yosuke. Yosuke del JoJo's, güey. A ver, dejen ahora mi Photoshop Oaxaco para hacer esta gran foto de perfil. Esto. Esto es arte. Si alguien aquí se quiere hacer una cuenta de CuteGore, les regalo esta foto de perfil. Es gratis, miren ya. Su abuelito se las hizo con mucho cariño para que sean edgis en internet. Y ahora nada más tienen que robarse algún edit y ponerle alguna furrada enfrente. Yo después de meter a un gato al cajero automático, entre paréntesis, soy Patrick Bateman. Es que ahora que lo pienso, todas estas comunidades de internet siempre recaen a lo mismo. Por más distintos que se quieran hacer, todos vienen siendo esos cabrones que se creen Patrick Bateman, güey, literal. Miren, como alguien que lo consumió el personaje, eso no está padre. Una vez que te conviertes en literalmente yo, no he vuelto atrás. Gustarte no es suficiente. Mejor obsesiónate. Y es un pinche edit todo extraño de un anime. De una morrita con una pistola. Esto es el video más romántico que he visto en internet en mi vida. Like si tú también tienes problemas de apego. Súper estéril, no poder mantener una relación sana con la gente, ¿no? Pero bueno, ya es suficiente con los edits sarnosos. También me estuvieron etiquetando mucho en este video. Que pues es como una recopilación de comentarios de esta gente que pues se le hace súper estérica andar viendo mutilaciones en internet. Que pues era este edit que decía, las cute gore cuando ven gore verdadero se desmayan. Que pues es verdad. Porque pues no me salió ahorita que busqué. Pero mucha de esta gente pues lo que hace es que romantiza mucho de que yo veo mucha sangre y no me hace nada. Y la neta pues sí está bien apestoso. Como que siempre se me ha hecho muy mugroso la gente que se le hace chido andar viendo sangre en internet. Y luego lo presumen así como de, ay yo ya estoy bien desensitivizado. Soy un psicópata. No eres un pinche psicópata. Nada más veías muchos videos de Dross cuando estabas chiquito. Y se te se ha cagado buscar los videos en internet para traumarte. No estás loquito. Solo estás muy falto de atención. Pero bueno, volviendo a este edit. La sección de comentarios evidentemente se ardió. Era gente que decía, ¿cómo osas decirme que la sangre me da asco? A mí no me da asco la sangre. Yo estoy loquito en serio. Qué raro. Me gusta el cute gore y veo gore como sin nada. Bro, el gore a mí me da risa. No es broma. Joder, el gabo sabe cosas que nosotros no sabemos. Tengo un sentido del humor muy distinto al de ustedes. No lo entenderían. A mí me da risa ver sangre. Es que tengo un sentido del humor muy avanzado. No lo entenderías. ¿Quién dice tú? Soy cute gore y soporto más el gore. Demasiado. Miren, esta Kpopper aquí nos está dando a entender que es un sufrimiento. Que te guste tanto el gore, güey. Esta es definitivamente mi reacción cuando aguanto demasiado. Para mí es común el gore. ¿Cómo que no aguantan el gore? Es algo raro, pero está padre. ¿Cómo? Si el gore no es nada. Miren, perdón, pero neta me da mucha risa ver este tipo de comentarios edgis. Viniendo de gente que tiene fotos de perfil de anime o de Kpop. De mi hermano en Cristo. A ti te boolean en internet. ¿Cómo que te crees rudo? Siendo sinceros, el gorda risa. O bueno, a mí siempre me ha dado risa. Y me hace gracia. Acá tenemos otro comediante de internet. Eres la persona con el sentido del humor más avanzado del planeta Tierra, mi hermano. A ver, aviéntate un stand-up enseñando fotos de sangre. A ver, ¿a cuánta gente le dan risa a tus mamadas, güey? Pero, ¿entonces por qué me da risa el gore más sangriento brutal posible? Es que yo dibujo cute gore por diversión. Y veo gore como si nada. ¿Es raro o...? Ay, ¿a poco es extraño que te guste ver esas cosas? Yo lo hago por diversión. De hecho, yo me lo inventé. No lo vi en ningún lado. Yo lo dibujo porque viene a mi mente. Tengo visiones. Yo crecí viendo el gore y el cute gore. Ni el primer video gore sentí nada. A mí el gore me da risa. Es que de verdad, se los prometo. Tal vez ahorita están pubertillos y creen que esto los hace ver súper maduros y súper chingones. Pero la neta no, güey. Cualquier persona que haya acabado la prepa y vea esto, le vas a dar asco. Y esto no es en plan de, ay, no veas las cosas que quieres ver en internet. Sinceramente, nada más, no es algo que esté padre que anden romantizando. Porque la mayoría de videos de gore, ya saben de dónde vienen si son de aquí de Latinoamérica. Darle dando atención y difusión a esos videos, pues no está cagado, güey. Porque pues por eso estamos como estamos, ¿no? Pero, pues bueno, cada quien, si tú tienes 15 años y se te hace chingón ver sangre porque te hace más maduro y más grande que los demás. Yo creo que mejor deberías construir una buena relación con tus padres. Digo yo, no sé, te vas a ahorrar pedos ya que crezcas, pero pues cada quien, ¿no? Pero bueno, ya para concluir este video porque me dan asco y tengo un concierto al que ir. No, no da risa andar viendo sangre. No, no es estérica andar viendo sangre. No, nunca van a conseguir un vínculo afectivo real. Pero bueno, a lo que voy con todo esto es... Ya, güey. ¿Al Chile dan pena? ¿Los vine a regañar? No. Nada más vine a reaccionar a sus mamadas y decir, me dan asco, fuchi caca. Pero bueno, ya me voy. Al Chile, hagan lo que quieran. No soy su papá. Dudo que tengan papá. Así que si les gustó esta pendejada, no olviden darle like y suscribirse. Como siempre, no olviden tomar agua. Si tienen alguna duda que quieren que hable, déjenlo ahí en la cajita de los comentarios. Como siempre, ya saben que están todos mis links en la descripción. De mi parte es todo. Se me cuidan. No se droguen. No mueran. Y sobre todo, no lo entenderías. Hasta luego, muchas gracias. Bye, bye.